hola a todos chicos seguimos de minecraft en granjita GONITA come de GONITA super GONITA de la vida del 1 al 100 1000 vale bueno chicos lo dejamos por aquí le mandamos a le mandamos a Yurif al final he vaciado esto un poquito con la palita un poquito un poquito un poquito y ya le he dicho a Yurif que nos ponga lo de minar justo aquí de acuerdo ahora lo que vamos a hacer es porque el libro si os fijáis perdón vale es que tengo un pollo en la boca el libro como veis pone construye el mining hill el mining hill ya lo tenemos que es el tío que vende cosas para minar y dice alcanza el nivel 2 el mining hill no lo sé todavía no lo sé pero lo vamos a investigar no sé cómo se consiguen los niveles en la miner en la mina que nos estaba construyendo aquí el amigo Yurifo no tengo ni idea vale pero bueno no lo sé no lo sé algo interesante será así que tenemos que centrarnos en eso luego en tener a los animalitos bien como ya sabéis tenemos ya dos polletes y aquí estará a punto de crecer un tercer pollete que crecerá y será el hijo de asesino entonces preciosos vamos a seguir jugando lo malo que ya son las 6 y ahora en otoño enseguida se escuchará tenemos aquí una jungla de madera de esta morada y aquí el mega árbol que es gordi el árbol madre el que estaba al principio por eso nos quedamos aquí porque me gustó hostia pero eso es muy grande mira pero es muy bonito ostras pendridin te pasas vale preciosos así que vamos a seguir vamos a esperar a que Yurifo nos acabe de construir el mining hat y lo vamos a ver yo tengo aquí a mis animales superlíquidos y les estaba construyendo esto ¿lo veis? esto de aquí que os expliqué que me gustaría hacer mirad a ver si puedo subirme a la baña aquí lo suyo es hacer el sistema este aquí y sobre estas maderitas poner la palanquita y el restón para que por ejemplo cuando sea de día pues tenerlo así todo ¿de acuerdo? para que les entre luz y cuando llueva de un botonazo tenerlas tapaditas sí esa fue mi idea esa fue la idea de una lesa C que se pasa no se pasa ahora tenemos que sacar todo esto y poner aquí esto aquí luego aquí tendrían que haber que tendrían que venir dos de estas más así así y así y aquí más cositas más maderitas y y aquí ¿de acuerdo? así podemos tener ahora que lo pienso igual tendríamos que agrandar la casa hacia allí ¿sabéis? para poder tener más animalitos aquí pero bueno por ahora tres va bien ahora lo que vamos a hacer es poner aquí estas maderis aquí hay que poner luz bueno ahora conseguiremos luz voy a hacerlo todo porque está durmiendo mira ves se pone a llover así se nos llena eso de lleno así los animalitos bueno a lo mejor tenemos que avanzar un poco más ¿verdad? vale vamos a avanzar un poco más que los que les parecen un poco tontos pero sin el como le ponemos así le ponemos así le ponemos así y aquí dentro pues no llueve y ahora yo le salvo entonces sí que llueve ¿de acuerdo? ¿o no? oh what the fuck entonces si no llueve no entra el sol ¿o qué? oigan a ver si este truco no va a servir está lloviendo y las está mojando no el caso es que pero el caso es que tienen que tener sol pero eso cuando esté cuando yo no esté lloviendo ya pero si no entra la lluvia entra el sol ¡ah! pero que las levantas ¿por dónde han entrado? ¿el qué? ese zombie que las levantas que sí que las levanto gordita que eso está claro ¿has dormido, no? sí y ahora hay que cuidar a estas gordas vale espera toma dame tu cheche gracias ay el cepillito se rompe eh ¿qué has hecho? ala he matado un Emilio en una en una ¡ah! ¡Poichi! ¡me van a matar! ¡no! 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 sobrevive al sobrevive al al pues me he quedado sin cepillo tengo que comprar un cepillo chavales tengo que comprar un cepillín bueno el tema es este esto es lo que yo quería hacer la media madera madre mía parfabal espero que entre la luz si algún entendido en minecraft me puede ayudar sería genial yo creo que si entra la luz protegidas están ya por lo menos no les llueve creo es que la vaca es tan gorda y se estira tanto vamos a abrirlo un poco más madre mía las gordas se pasan estas gorditas vale y ahora el cofre lo vamos a poner aquí mismo y metemos todo lo relacionado espérate lo voy a dar toma una chuche toma una chuche gorda vale y todo esto lo guardamos eh pollo me has puesto un pollo eh asesino ay que no les queda comida de pollo espérate tío siempre igual estos bichos comen un montón venga ponle un huevo no quiere ponerle un huevo vale vamos a meter la chichita y ahora hay que regar bueno si está lloviendo no deberíamos de tener que regar eso digo yo voy a mirar voy a mirar a ver si está si 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 llueve no me hace falta regar oh que maravilla por favor por favor podría ser eh porque me falta una planta gordi que planta aquí me falta una planta serán los zombies zombies eh ya tengo los boniatos bien y las berenjeras no habrá sido este zombie este esqueleto bien voy a vender esto y no y se estará llenando los bebederos de agua no lo sé es que tú sabes que eso tarda mucho en llenarse y qué más ah ya vendió la cheche vale bueno vale pues dejo todas estas cosas esto no esto viene aquí a ver si Juli falla ha terminado ah toma más tonterías vamos a ver con que no se queden sin comida yo ya estoy contento de todas formas voy a comprar comidita de pollo que por lo que veo no se la comen mucho tío comen un montón voy a ver a Ashley hola Ashley no cuando abres de 5 a 11 tío me cierras muy pronto Ashley o sea me cierras muy pronto chocho mío vale pues nada vamos a ver a Juli ¿Has terminado Juli todavía no? deumeu la madre que me va a matricular si que eres tú lento eh si que eres tú lento eh mira lo estás dejando todo demasiado bonito Juli ese es el mejor carpintero de España vale vamos a cortar esto así vamos vendiendo y ahora voy a coger restos chavales y voy a ver si funciona lo de una palanquita ahí y vamos a ver los bebederos bueno aquí parece que ya se está a ver míralo papu uah uah oh estos no estos no se han llenado todo ah si este uah wey tan wey tan wey tan wey tan wey tan wey como mola chavales agua buena por favor ¿qué? este árbol tan feo ¿el qué? ¿se es peludo? este árbol aquí todo feo no sé ven mira la secuela para no tener que cerrar la puerta me he quedado en la fuente coma lerdo vale y ahora vamos a hacer un palito y una piedra ¿qué pasa? a esa sí ¿qué has hecho? nada a ver si así funciona el truco ¿vale? el truco vamos me ha puesto un huevo ole me ha puesto un huevo espérate ahí ya no le tienen comida me cago en de verdad estos pollos locos claro hay tres pollos hay que comprar hay que comprar mucha comida y esta tía ha cerrado ¿sabéis? la Ashley se pasa Ashley vale por ejemplo si ponemos el resto del nivel por aquí pero claro aquí no tengo mucho resto es que creo que no va a haber suficiente pero no va a haber suficiente potencia tío lo he hecho perfecto ¿vale? oh my god a ver las he puesto un poco feitas las he puesto un poco feitas esta exactamente no sé qué le pasa ah sí ah vale vale pues ya está ya sabemos esto va así ya ya sé que llueve ya sé que llueve gorda esperarse que tengo que mirar una cosita solo necesito paso que las necesito ya sé ya sé ya sé ya sé ya os ya os voy a curar un segundico jajaja va espera pues si necesitamos necesitamos encontrar el desierto ¿para qué? porque necesito cactus vale sí me alopa tú vale y ahora que está lloviendo las tapamos así no se me constipan las gordas veis veis ¿qué les dice el que quiero? ¿sabes? para encontrar cactus sí pues no podemos explorar uno solo y el otro no porque ya sabes que se raya entonces y entonces tendremos que ir a explorar los dos a ver pero y los bichos se van a morir los bichos hay que dejarles suficiente comidita ahora cuando Ashley tenga el honor la amabilidad de abrir su negocio podré comprarle comida a los pollos pero como en este en este pueblo aquí solo trabaja el tato el pato el pato ay dios mío de mi corazón ay venga vale ¿veis? así pochi mira ven 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 ay que estas puertas están gondas mira dale a esa panga toma oye súper bien oye y aquí tienes que poner otra ¿no? otro animalito tenemos muy pocos animales tenemos muy pocos animales si si solo tenemos una oveja una vaca yo quiero un cerdo cerdos no no hay no y que hay esto solo si y no hay conejos conejos si hay pingüinos que hay pingüinos salvajes bueno si pero pochi yo creo que ya ha terminado dios espérate que ven aquí voy voy a ver ay que bonita mira yendo a pujero entras what me echo tepe donde puchi estoy en un sitio no veo na traes traes bombillas esas si voy por aquí casa ¿te has venido con la bici? si malista con robot mira hay un montón de cosas esto no se rompe hay que hay que encontrar no se puede rompir es como que es como un laberinto tenemos que encontrar el nivel 2 espérate que voy a por mi bicicleta vale y voy a por voy a hacerme antorchas espera te tengo yo pero suficientes what ah mira aquí hay aquí hay una escalera para abajo vale no la mire sin mi pero no puedo me romper nada ¿ya? me recuerda al kv5 cuando íbamos a esas dimensiones que algunas veces ya habían paredes así en plan vale me llevo un stack esto me lo llevo por si acaso ¿sabes? ah no me equivoco bueno no pasa nada aquí vale voy ostras esperanza vale ya está ya que he dormido porque se estaba llenando esto de monstruos y ya está porque es que han llamado la mierda porque molesta a todo el mundo de la humanidad ya estoy hasta el mismísimo está mal vale así que vamos a seguir he hecho el acceso y ya estoy lo que estoy haciendo es cuidar es cuidar de de ya sabéis niña pero vamos a explorar esto gordi se me muere el esto he dormido ah si claro se me está llenando esto de gordi tienes todos los corazones ah si ¿por qué? por entrar en la mina pero what? es verdad yo tengo todos los corazones yo también hay que mirar el vídeo hay que mirar el vídeo a ver si al entrar en la mina de repente nos han dado todos los corazones o algo puede ser what? oye de maravilla vale mira las berenjenas están como a puntico de salir sabes es que trabajar da mucha hambre ¿qué? madre mía no está pasando algo voy a comer yo también necesito comidita a ver esto está para recoger o qué es que esto no se recoge tío esto no se recoge no se recoge no se recoge no se recoge que no se recoge nada pues nada venga aquí vale ya me voy what? te gustan los corazones te gustan los corazones pucha es una locura what? ¿cuánto tiempo? ya veis what? porque veo una una cuerda buguea a veces pasa joder yo ya tengo un problema con la comida porque no vas en bici si voy en bici todo el rato lo que pasa es que para hacer las cosas tengo que bajarme pucha que hay poca comida eh ahí y ay tengo que comprarme un cepillo pochi ¿qué pasa? que nos ha salido dos pollos what? nos ha salido dos pollos oh él tenía dos yemitas ay que monos no me lo puedo ay que coquísimo de cuatro bebés mira como me tienes que traer te voy a pegar esto todo papá oh my god me quedo loco hola el comida joder tío es que no para ir que monos es que no para ir muchachos esto es un sin vivir porque tenemos porque hay cuatro dos pollos pues ahora necesitarás más comida todavía oh my god no quiero vale vamos por risitas ah no no escúchame escúchame tengo tengo muchos corazones pero no se me rejean eran todos es verdad aunque tengas toda la comida ¿por qué? pero bueno ya tenemos uno más uno más si hazle tú estás cerrada ¿no? claro que sí guapísima pero entonces no te canse de la vida eh de verdad va ahí mi bicicleta venga a menos antes tienes que quitar eso la acabamos vamos mira esta dimensión es muy extraña ah pone un uno en el mapa pone un uno me ponía un uno en el mapa mira Puchi a ver si me revienta el ordenador ya con no me muero ya mira ¿para aquí abajo? no puedo hacer nada no es que no puedo ¿por qué? porque no me va el juego me va como como por siete millones de lag mira tío no eh Puchi ese huevo ¿qué es? ¿esto qué es? no se puede picar esto será con el martillo ¿qué martillo? voy a comprarle el martillo voy a comprarle el martillo coperole eso es lo que quiere para hacer más grande la eso voy a comprarle el martillo voy a comprarle el martillo que creo que creo que eran mil pesetas ¿tienes? creo que sí tengo mil seiscientas pesetas por vender las berenjenas y tal madre mía Puchi tendrías que hostear tú el juego que el ordenador es más potente que esta mierda pues bueno me lo pasas mira como voy ¿quieres que me salga yo un rato? no a ver véndeme un martillo ay necesito también esto dame el martillo vale y ahora me faltan doscientas pesetas para un cepillito no lo puedo cepillar ¿sabes? gracias por el martillo desgraciado más barato yo ni me estoy moviendo ¿es porque estoy yo en otra dimensión? espera ya he recargado los chunks y parece que ahora ya por cierto no botón derecho ¿el trazo o qué? voy a entrar pero no sé si esto te has gasto el dinero para cállate ¿para qué sirve eso? cállate hay que investigar eh ahí hay una cosa verde ¿qué cosa verde? ahí flotando ah sí una hierba ah vale voy a probar con esto venga error roca ah sí junk ore me ha dado un junk ore ¿para hacer un qué? a lo mejor se puede vender super caro ¿por qué rompe esto? a lo mejor se puede vender ¿con qué le estás hablando? ah perdón jajaja ¿pues qué? ¿un latte? ¡comper ore! ¿what? claro esto es lo que nos pide estos ore son los que nos pide para para ah claro necesitamos 10 coper ore ¿10? para no sé qué ah sí para mejorar la reputa la 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 tetera esta la regadera ajá ¿y tu bici? la tengo encima vale vale ¿has visto cuántas hay para abajo? voy a iluminar esto madre mía vale voy a seguir dando martillazos pues eso será solo para eso porque lo de las paredes no lo puedes romper lo de las paredes no vale ¿y este qué es? este es rock junk ore a lo mejor se puede vender el gordo puede ser algunos no me dan ¿no te dan? algunos no ya está ya no hay más ¿a quién es de pino ni más? no hay que ir para abajo dios mío sí, sí me dan lo que pasa es que solo me dan uno el de copper sí que me ha dado un montón el que era raro ¿verdad? sí ¿eh? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿un naranja? es una yema es lo mismo que he pillado yo antes no hay nada ¿y para qué sirve? para nada venga, pilla las cositas estoy en ello, estoy en ello y ya está ya no hay más hay que ir bajando oh my god ¡eh! aquí sí que hay más ¿y cómo se llega al nivel 2? aquí hay más escaleras oh my god ¿en serio? sí necesitamos la cuerda de escapada esa, tío ¿para qué? para no tener que hacer todo esto de nuevo para arriba ¿y qué es la cuerda de escapada? es lo que vendía el minero lo que vende el minero sí seguramente le da a la cuerda esa que era barata y te lleva directamente a la superficie da igual el nivel en el que estés oiga, ¿eh? bueno, pero podemos hacer los TP arriba estamos en otra dimensión, no creo que podamos no inténtalo eh, espera a ver, si eso era aquí si puedo ¿ah, si puedes? sí ah, por el lujo ah, pada por entonces no necesitamos cuerda ¡ja! ¡claro! ¿faz el sistema? sí ¿eh? ¿por qué tengo una espada? ah, no sé si tengo una espada disfruta ¿qué está tonta? ¿qué? madre mía si tengo ya piedritas de estas 34 yuncores y 7 coperores yo voy a vender todo mira, puchis, esto se está pasando, ¿eh? ¡puchis! ¿qué? que hay mucha mierda ¡ay! es una mina necesito un martillo de diamante que me venda un martillo de diamante seguro que para mejorar este martillo me va a pedir 7 millones de cosas que estoy convencido, chaval yo te he ido a mí, ¿no? vale tenemos que comprar otro martillo para ti ya pero es que es muy caro mis pelas pero bueno, ahora hay que ver ¿cuánto conseguimos poniendo esto? ya, puede ser que se consiga bueno, vamos a ir más para abajo creo que vamos a ir más para abajo voy a pasar de estos de normal pero mira esto, tío pero ¿cuánto hay para abajo? y menos mal que los pisos son pequeñitos, ¿sabes? sí tío, yo quiero picar esto aquí abajo tienes de los monos vale, voy a picarlos espero que haya otro he visto aquí pero bueno, no hay enemigos no, eso sí vale, vamos a bajar más ¿qué? creo que este es el último piso sí, bueno, puede haber una escalera por el otro lado aquí hay más escaleras jaja no puede ser gordita mira mira, están locos eh, espérate que aquí hay muchos claro, cada... es como si... cuanto más para abajo, más mejores claro como con los diamantes tienes que llegar al nivel 11 para que te salga el nombre o sea, hay que poner aquí unos buenos... chepones, ¿sabes? jajaja mira, estoy escuchando un pollo yo también ¿qué es un spawn o algo? ¿what? puchillo, un pollo aquí hay más escaleras hay un pollo negro ¡ah! los necesito pero nos hacen daño no, no puedo pillarlo matalos corresitos, me da un finita pero hay que matarlos corre, mata al pollo está loco el pollo, está loco y me dan un logro, ¿sabes? dichoso pollo yo quiero que le haga un par ya esta roca es normal, ¿no? sí pues por aquí hay más abajo ay, Dios mío de mi corazón corre, mata a los polipases sí, ¿no? cosa más mala de pollo es que se spawnean, ¿sabes? son como los bichos de aquí mira, puchala por aquí yo me estoy hartando de bajar mira, aquí hay uno pero te voy a picar aquí hay más está loco lo que no veo ah, vale la bajada es por el mismo mira, ya tengo 34 de estos, ¿eh? ¡Pollos! tío, se me va como el culo Dios mío, hay un montón están locos estamos rodeados de pollos eh, mira, las caderas están dentro del medio sí Dios mío, ilumina para que no nos hagan pollos asesinos mira, te da muy gorda mira, te da muy gorda oye oye jajaja pues ahora están a las caderas por otro lado no me quedo no me quedan ¿qué? antorchas anda iluminato toma vale, para abajo ¿pollos? no pues yo no los escucho yo también aquí se baja mira el cacharro se para madre mía aquí viene más rodada eh, espérate que hay dentro de cobre sí, sí y para aquí se baja ¡pollos! me ha dado una hostia yo no yo no he pegado eh, espérate aquí hay uno ven todos, dos, dos, cosas buenas sí sí puchis, son las dos de la mañana son las dos de la mañana un poco abajo uy, no me queda agua no me queda agua eh yo tengo, yo tengo ¿agua? tío, 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 son pollo del demonio está loco ay, dios mío los lagasos, papu que mierda es el pobre aquí hay otro voy aquí hay otro voy ¡ah! pollo pollo que es que con la cruz puedo pegarle venga, joda está loco vamos para abajo esta parte es chiquitita que piso más pequeño pollo ¡eh! veo una cosa ah no, que es el weapon tan loca eh pues gusta que tal ¡ah! ¡cuchi! ¿qué? joder, que me matan los pollacos aquí hay otro otra vez me quedo sin antorchas ¡cuchi! vamos para abajo de aquí ¿what? no tengo agua no tengo agua me muero de sed ¡te he dicho! ¿tienes para hacer agua infinita? ufff pero aquí sí, el suelo se puede ah no, no se puede Toma, ¿quieres una botolla de agua? espera, mira ¿tienes un cubo? no ala ¿cómo hay que tener un cubo? para hacer agua infinita pues siempre hay que llevar un cubo encima da igual no hace falta agua infinita ¿eh? no hace falta agua infinita no hace falta agua infinita ahora, ¿qué has hecho? con agua solo ¿qué has hecho? yo no he hecho nada pues ya no tenemos agua ya no pasa nada vamos a decir no tengo comidita ya te has formado vamos a tener que dejar por aquí yo quiero que... Toma ¿eh? ¡pues comida! ¡pues comida! ¿está bien? ¡Dios mío! esto ya no me entra casi no, pues te fastidias es que se puede hacer de comer lo mismo vaya rollazo Dios mío, hay un montón de pollos ¡mátalos! ¡mátalos! ¡mátalos a deshacer! ¡estás locos! mira si hay que bajar aquí para encontrar el final ¡estás locos que ha hecho este juego! aquí hay otra escalera ya no tengo más entorchas yo tampoco ¡Dios mío! pues vamos a tener que dejarlo por aquí y seguir bajando en el siguiente capítulo ¡ay mío! ¡cuchillos! es que mira, ni veo mira, más para abajo necesitaríamos el... el... eso, ¿cómo se llama? el... el juguete ese del... no veo nada, ¿vale? pues vamos a marcarnos como... más abajo espérate, puedo ver, puedo ver algo voy más para abajo ¡pucha! ¡pollo! vámonos para arriba ya, ¿no? ¡pollo, pollo, pollo! que ellos no lo van a ver que youtube lo ha dejado muy oscuro vale, 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 espera, espera voy a esperar chavales que estoy viendo aquí uno de cobre ¡esperarse! ¡pollo! yo me voy para arriba ya eso es, dámela guapa tío, solo quiero ver que ibas más para abajo en algún momento tendría que llegar al fondo esto del asunto ¿qué has hecho? pero que estaba bajando, Alessandra que no lo van a ver que no lo van a ver otra vez que te vas para abajo y no lo van a ver venga para afuera ya madre mía y encima se me suena a morir los bichos ¿what? mi bici bici, sal no lo van a ver no lo van a ver rígame la planta ¿dónde está la regadera? en el cofre en el cofre no me rompas nada ni nada ¿por qué está mi oveja suelta? ¿a mí qué me preguntas? ¿por qué están los animales sueltecicos? ¡eh! hay unas cosas blancas ¿qué son? no me acuerdo por ahí ¿no me da el cheche? ¿por qué? estás enfadada ¿cómo estáis vosotros? ¿por qué no vendes uno de coperore o lo que sea para ver cuánto te da? uno voy a vender tres sí, se pueden vender perfectamente pero vende uno así hacemos el cálculo que no hace falta que lo miramos en internet que no te sale en internet yo te lo encontraré ya y ahora vamos a ver si se ha desblocado bloqueado la cafetería la amigo Yulifa Yulifa cafetería puchi 10 16.000 pesetas hola chaval escúchame la iglesia 20.000 la caseta de pesca 12.000 y el ayuntamiento 32.640 bloques de madera pfff jajajaja Yulifa te cruzaba te cruzaba la cara así esta no escucho mal bueno chicos en el siguiente capitulo os enseñaremos cosas muy hermosas adiós humanos adiós